Dios desiste aunque tú no lo creas Él es tan real como el sol Que no cesa de darte su calor Aunque tú le digas que no Dios desiste aunque tú no lo creas Él es tan real como el sol Que no cesa de darte su calor Aunque tú le digas que no Que no llegará el día que se cerrarán las puertas El brillo de tus ojos seguirá apagando Y de las aves dejarás de oír su canto Y esta melodía seguirá sonando Y de las aves dejarás de oír su canto Y esta melodía seguirá sonando Un saludo muy especial para nuestro hermano Chelo Con cariño Cuando falte el sol y la luna Y vuelvan las nubes tras la lluvia Reconoce que Dios es tu heredad Mientras oigas latir tu corazón Pronto llegará el día que se cerrarán las puertas El brillo de tus ojos se cerrarán las puertas Y de las aves dejarás de oír su canto Y nuevamente con todos ustedes Miguel Fernández Con cariño Música 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 Música